Antes a nosotros nos tocaba perder muchos trabajos porque pues acá nos quedamos sin energía y sin saber cuándo podía resolver ese problema, pues era muy complicado. Entonces tocaba enviarlos a Buenaventura, a Huapi. La asoestación Timbiquí hace parte del proyecto Interconexión Cauca-Nariño. Este proyecto es financiado por el Ministerio de Minas y Energía. Me parece que es un proyecto muy bueno y que nos va a favorecer a todos nosotros de acá de la costa. Hay que al máximo pues uno producir para darle trabajo a la gente y todo eso. Vamos a desarrollar nuestras labores mejor. Gobierno de Colombia